Tener lo que se necesita en el momento que se necesita y darlo en el tiempo justo se convierte en una herramienta cada vez que implica una mayor competitividad para las empresas. Nos va a hacer crecer en el nivel de servicio al cliente y por lo tanto la satisfacción que vamos a conseguir de los mismos. ¿Cómo tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar a lo largo de toda la cadena disponiendo de un conocimiento exacto de los productos que se disponen en el stock de las compañías, generando con ello la garantía a nuestros clientes de que todo lo que nos soliciten se lo vamos a servir. Para ello no solamente es importante tener el producto adecuado sino tenerlo perfectamente localizado en cada una de las situaciones del almacén. ¿Por qué? Porque si no cuando el cliente nos lo solicita vamos a llegar tarde y cada vez todos pedimos las cosas de una manera más urgente, queremos todo para ya. El incremento de los consumos hace que todos los clientes estén pidiendo las cosas de manera urgente para ya y ni que decir tiene que el futuro va a ser todavía más rápido en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la incidencia de las nuevas tecnologías, la incidencia de que todo el mundo está con elementos de movilidad, celulares, teléfonos móviles, tablets, etcétera, va a hacer que de la información la queramos disponer en todo momento y queramos garantizar que cualquier cosa que compremos la estemos llevando directamente con la garantía de que nos la van a traer. El control del inventario implica rentabilidad a las empresas. ¿Por qué? Porque el inventario es circulante, el inventario incide claramente en la rentabilidad económica de las empresas e incide claramente en el nivel de servicio que vamos a disponer hacia nuestros clientes. Si queremos verdaderamente generar que la logística, la cadena de suministro funcione a lo largo de todos y cada uno de los actores es importantísimo que todos compartamos ese inventario, compartamos la información y que todos trabajemos de una manera conjunta en aquellos factores que se convierten en lo más importante para garantizar ese control de inventario, como puede ser la previsión de ventas, como puede ser la necesidad de control de todos los costes, fundamentalmente lo que nos cuesta mantener esos stocks. Hay que tener en cuenta que los espacios de los almacenajes y la cantidad de dinero que estamos inmovilizando en los inventarios es una cantidad sumamente importante y como tercer gran factor el coste de manipulación, el coste de los errores que conlleva el inventario que nos obligan a estar modificando y ajustando de manera continua las datos en nuestros almacenes. Para poder controlar el inventario, la gran garantía, una de las grandes herramientas hoy en día viene marcada por los sistemas de gestión de almacén y por la implantación de nuevas tecnologías en los procesos de almacén, como pueda ser la radiofrecuencia, como pueda ser las etiquetas de identificación radiofrecuencia, el picking por voz y que decir tiene que en un futuro el gran objetivo va a venir marcado por la visión, fundamentalmente por las Google Glass.